Yo contraté un plan con el triple de gigas. Yo también contraté un plan con el triple de gigas, pero mucho más barato. Y para usarlo en lo que yo quiera. Pagar de más no tiene nada de smart. Pagar el mejor precio si es smart. Pórtate a WOM y lleva el triple de gigas en cualquiera de nuestros planes y para lo que tú quieras. WOM, nadie te da más. WOM.